Balón para Casemiro. Se levanta el cartel y le da un minuto más este compromiso. Frenkie de Young con el balón. Ferran Torres. O Bovellán con ella. ¡Gol! Ha marcado otro más este equipo, está sólido. Hace falta decir que el partido en minutos será suyo. Repetimos un centro que fue perfecto e importante para él. Ahora yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo patabastizando todo el defensor en el año. Y la alegría del banco del suplente se celebra la victoria del momento. Yo me he podido ir a un permesta ahora. Ok, yo como que le voy a estar al salón.